En este caso es una matriz polar a la que vamos a ejecutar, que tiene cuatro elementos distribuidos con un incremento angular de 90 grados, rotando elementos. Vamos a seleccionar en selección múltiple pulsando la tecla de control al tiempo que seleccionamos los elementos. Posteriormente elegimos trazar matriz polar, capturamos el centro de los puntos de referencia y hacemos doble clic.